amigos hemos llegado a mackal en texas ya maleta debajo la mochila y aquí saliendo del vuelo oigan ya llegamos a mackal en texas por fin cesar garza de giraldo desde españa madrid desde hermosillo a la capital del taco porque del mundo no bueno aquí pongan en los comentarios de la comida china exacto comida china nadie le gana mexicali a ver dónde están los mejores tacos en tijuana o en hermosillo eso es una pregunta que escriban a los comentarios vas a empezar una guerra bueno pues pelense aquí en los comentarios dejen su comentario de cuáles son los mejores tacos ella dice que hermosillo le dice que tijuana y el a monterrey y buena muy buena y e 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hueslaco! Yo dije... ¿Cómo dije yo? ¡Huescalo! ¡Huescalo o algo así! Pero es Huescalo. ¿Cómo? ¡Hueslaco! ¡Hueslaco! ¿No se puso así? ¡No se puso así! ¡No se puso así! ¡Y agarrando cubrebocas de la calle! ¡Qué perro loco! ¡Ah, ya está el Starbucks! Bueno, chicos, buscábamos un café de especialidad para no perder la costumbre, hacer nuestro ritual, pero la verdad es que no había y vamos a terminar, ¿dónde? En el Starbucks, amigos, porque es el más cerca, ya saben, es como un Oxxo. En todas las esquinas hay un Starbucks. Entonces, aquí venimos caminando para un cafecito y empezar el día. Voy a estar grabando todo el día. Creo que me he vuelto el protagonista de todos los vlogs de Eddy, porque pues nadie más nos hace el, nos sigue la cura, pero aquí estamos. Sí, gracias. Bye. Ahorita nos vemos. Saludos, saludos. ¿Cafecito? Aquí andamos un cafecito antes de empezar el soundcheck. Yeah. ¿Qué onda? Aquí andamos, no se imaginan. No se imaginan. En el Dollar Tree. ¿Qué estamos haciendo aquí? Venimos a comprar desodorante. ¿Por qué? Porque a dos personas se le olvidaron el desodorante en sus casas y no tienen cómo echarse perfume en las axilas. Entonces, por no decir sobacos. ¿Cuántos dicen sobacos allá en su país? Entonces, aquí andamos comprando desodorante. Está medio random esto, pero básicamente es lo que hace un músico cuando se le olvida un accesorio en el tour, ¿no? Y aquí andamos con el café, obviamente. Entonces, espero que les esté gustando el video. Suscríbete a mi canal, vienen más videos. Vamos a estar grabando todo el día de ahora. Va a estar divertidísimo, ¿no? Sí, cañón. ¡Cañón! Va a estar bueno. ¿Cabacito, papá? ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cambiando las cuerdas? Cambiando cuerditas para este concierto de esta noche, papi. ¿Qué vas a usar? ¿Qué guitarra? Esta es una Music Man Stingray. Yo uso una Valentine, pero esta es una Stingray. ¿Qué cuerdas usas? Uso elixir 10.42. Pero ahorita me trajeron una 9, entonces voy a usar 9. Pero realmente uso elixir. 10. Ok. Bueno, uso también de Ernie Ball, pero ahorita estoy usando elixir. Oye, pregunta rápida. ¿Por qué usas este pianito? Porque es mi controlador para las secuencias. Entonces, ¿tienes todo organizado ahí? Las canciones están por tecla. Selecciono la canción. Selecciono el play, el stop. Avanzar o regresar al siguiente marketing con eso. ¡Órale! Sí, es mucho más fácil, pero creo yo. Super práctico. Aquí están las canciones. Como pueden ver, pensaba, lo único. Tú estás aquí, creo en ti, quiero ver. El stop. ¡Órale! ¡Gracias! 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 Saludos, ¿dónde vamos a comer? En el Arturo, y para los amigos, el Turis. ¿De qué se trata? Mexican Food, American Style. Ok, vámonos. Gracias por esperarnos. Sí, claro. Señor, te damos gracias por este tiempo Te pedimos que tú nos hables Que estés en medio de nosotros Y que este tiempo pueda ser de mucha bendición Para cada uno de los que estamos aquí Te amamos en el nombre de Jesús Amén Amén Compatriotas, senadores, diputados Comedores Comedores Ya vamos hacia el hotel Está lloviendo Aquí está Marco Axiola derrotado Síganlo en sus redes sociales Contento por todo lo que estamos haciendo ahorita Ya comimos, bien rico Estamos planeando ir al Starbucks para agarrar un cafecito Sí, dale Sí, dale Right before the concert ¿Cómo? Right before the concert I mean, on the way back, ¿no? Oh, you want right now? Ah, pues tú como quieras ¿Tú lo quieres o qué? Sí, bro Ok, vamos a ir No, vamos a ir Vamos a ir Ahorita Sí, sí, sí Sorry Sorry, bro Sorry, bro Oye, oye, loco Y está opinando y tiene café ya, bro Por eso, yo decía que después de... Está lloviendo a cántaros Yo creo que Starbucks later A cántaros Bro, Starbucks later, ¿no? Sigue opinando It's raining, muy mal No veo peles, bro Amigos, aquí vemos... Yo le doy mi voto a él Yo también estoy de acuerdo, bro ¿Tú decides? No, ya, bro Vamos a ver, sí Oye, cuéntanos por qué dices eso Pronto lo voy a postear Denle like y compartan esa foto En su Facebook ¿Le gusta mucho? ¿Por qué él la tomó? Yo la tomé Con el celular, amigos, ya terminamos Y ahora venimos a cenar Es la última noche que vamos a estar aquí en McAllen Venimos Está querida con payito De con payito Pues ahí vamos a estar cenando comida mexicana Bye, bye Gracias por ver el vlog Vamos a comer Anda rompiendo las reglas No trae cubrebocas Está buena ¿Y cuál? Mike ¿Vas a venir? Amigos, fue una noche increíble Lo pasamos impresionante Ya nos vamos al hotel A dormir A descansar Pues amigos, ya llegamos al hotel Así terminamos Con camiseta de tirantes Ya vamos a dormir ahorita Y gracias por haberte quedado A ver el video completo Dale like Y suscríbete aquí abajo A mi canal Espero te haya gustado Nos vemos en los siguientes vlogs, amigos Ya nos vamos a dormir Miren, aquí anda guardando todo Buenas noches Buenas noches, amigos Gracias Nos vemos Nos vemos Bye, bye ¡Gracias!